con la bolsa al hombro hoy desde Burgos en el NH Collection Palacio de Burgos un hotel fantástico que vais a conocer un restaurante maravilloso hay por ciento dos campos de golf Lerma y Saldaña y hemos venido hasta aquí en un auténtico cohete de Infinity un Q30 que merece la pena también que conozcáis ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una edición de con la bolsa al hombro en Burgos nada más y nada menos que en el NH Collection Palacio de Burgos un hotel fantástico que les vamos a enseñar que para ahí hemos atraído a dos personas una, el director del hotel Alfonso Ruiz Ferreiro ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de recibirlos aquí No, no, bien hallados y maravillosamente hallados y al otro lado de la mesa y no menos importante mi querido amigo y autor de todo este follón ¡Uy! Pedro Martínez Santos ¿Qué tal estás? Muy bien, un saludo para todos los oyentes y todas las personas que nos ven y muy bien acompañado Pues sí, y tenemos aquí un señor que nos va a contar que es el NH Collection Palacio de Burgos lo he dicho bien Perfectamente Menos mal Y yo veo un marco incomparable en un edificio que además anteriormente era un colegio jesuitas que tú además venías a él que aquí ha estudiado un santo que tiene una historia que me decías desde el siglo XV anda que me hay que contar Desde finales del XV, en 1498 se empieza a construir un monasterio mercedario que finaliza en 1514 un pleno reinado de los reyes católicos entonces bueno pues ya hace 500 años que estamos con las puertas abiertas La verdad es que es un lujo para nosotros el poder trabajar en un edificio como este con un claustro tan peculiar Precioso Que es sorprendente Hay muy pocos hoteles en España que tengan un edificio como el nuestro El hotel se inauguró en enero del 2002 y pertenece a la gama Collection de NH que es la gama alta que son hoteles en edificios significativos o hoteles de gama más alta Estamos encantados de lo bien que ha sido aceptado por el público y además pues tenemos la suerte también de tener una situación privilegiada en el centro de una ciudad preciosa ideal para el turismo de escapada preciosa que contamos con tres patrimonios de la humanidad que también es un atractivo importante la catedral, el camino de Santiago y los yacimientos de Atapuerca y yo siempre cuando viajo cuando intento vender mi ciudad a veces me dicen Hamburgos hace un poco de frío Sí, es el tópico Bueno, pero vamos a decir que en invierno es fresquito pero me le hice la pena porque además es una ciudad que está muy bien se come muy bien como en general en toda España mucha suerte está muy bien comunicada a muy poca distancia de Madrid, Santander, País Vasco Francia y bueno, pues tenemos una serie de atractivos además de una capital una provincia muy rica muy variada porque desde la zona de las Merindades que es una zona verde casi cántabra a la zona sur o a los páramos del camino de Santiago en su zona más occidental pues yo creo que merece mucho la pena visitarla y dedicarle un tiempo a conocer Burgos Sí lo merece yo tengo una hija muy pequeñita de ocho años y una de las cosas que más le ha gustado de las excursiones que hemos hecho recientemente es muy reacia a colocarse y seguir al detalle las instrucciones que le da o un guía o un guía de estos automáticos como hay en la catedral ella estaba encantada con el le apasionó todo lo que vio en la catedral de Burgos hace un año que te lo contaba o menos y eso es muy difícil centrar a una niña de ocho años de esa manera y le encantó le encantó de hecho ayer fuimos a misa le gustó muchísimo la misa algo difícil y eso solo ocurre en Burgos y es que además está preciosa porque ahora ya se ha rehabilitado íntegramente ahora está al 100% coincidiendo con el octavo centenario de la fundación de la catedral que se puso la primera piedra en 1221 y ahora celebraremos el octavo centenario y para ello se están preparando muchos actos y bueno yo creo que va a ser nos espera un trienio muy interesante ahora de actividad cultural en la ciudad la verdad es que Burgos yo tengo un vínculo especial lo contaba esta mañana yo viví aquí casi año y medio y cuando me dicen no es que en Burgos siempre hace frío digo pues persona yo he vivido en Villafría o sea no me expliques más llamándose así el pueblo imaginaros como es pero luego sí que es un es un sitio muy importante porque yo como cantabro que soy para la gente de Valladolid de Palencia de Burgos su playa era la playa de Cantabria entonces al final toda la zona esta veraneaba en Santander entonces se tiene un cariño especial se tiene un cariño muy especial y hay mucho santanderino que baja pues a Valladolid a Burgos y esta es una ciudad muy recomendable es muy recomendable y la verdad es que luego la gastronomía pues a los que venimos del sector turístico pues la gastronomía es una cosa que nos interesa muchísimo y la verdad es que bueno pues potenciaron sus asados que son tierra de de buenos hornos y de buen de buen producto y aquí pues lo iremos degustando en los días que vamos a estar por aquí pues degustaremos esa cantidad y variedad comer como y luego también hace no recuerdo exactamente yo creo que unos 5 o 6 años fue se declaró capital española de la gastronomía y eso supuso un espaldarazo a la cocina burgalesa que hasta entonces yo creo que estaba un poco apalancada en los clásicos asados en la olla podrida en las legumbres en muy buenos productos y en la morcilla también otro tópico pero estábamos ahí yo creo que habíamos perdido un poco el tren de cabeza porque además nuestros vecinos del norte lo hacen muy bien y y desde entonces pues se los bares sobre todo hicieron un esfuerzo importante y ahorita hay una ciudad con muy buena tapa en el territorio es verdad mucha gente se sorprende porque parece que siempre era el País Vasco San Sebastián y tal pues ahora ciudades como Valladolid o Burgos pues yo creo que no tienen nada que envidiar en tapas a San Sebastián a San Sebastián por supuesto y a precios mucho más razonables claro sí porque esto no eso es verdad hay veces que con el tema de que es muy elitista y muy bien cocinado y bueno se queda se pasa un poco de precio y al fin y al cabo es un trocito de comida muy pequeñito que hay que venderlo a su justo precio lo que pasa es que lleva tiempo también elaborar mucho tiempo yo creo que la clave es los costes es la elaboración más que lo que vale el producto sí seguro seguro porque si a cualquiera le dices el precio de un canapé lo que lleva un producto pues es irrisorio en relación al tiempo de montaje de elaboración de cuidado de servicio pero nosotros lo que tenemos que hacer aquí es es ver que se puede extraer de un edificio como este porque yo antes de llegar ya me había prevenido de lo que me iba a encontrar no es un NH al uso los que hemos viajado bastante y hemos sido clientes NH esto no es un NH al uso entonces claro me llama muchísimo la atención que una persona que ha sido alumno en este centro ahora lo dirija mucho mucho porque yo estoy pensando que yo estudié en avivar de campo en los curas y italianos y ahora hay una residencia de tercera actividad yo ahí iré como usuario no como director ya empezamos que has cumplido años hace poco que nos haga una canchita de golf allí pues sí ¿qué te parece Mariano? yo por mí encantado además el médico que atendió a mi mujer anoche que tuvimos un episodio que vosotros sabéis últimamente ya saben que estamos teniendo episodios de estos también había estudiado aquí pero bueno es una circunstancia ¿no? tiene una historia de más de 500 años y por eso es hemos ido muchos los burgaleses que hemos llegado aquí burgaleses y de otras provincias de Cantabria de País Vasco y tal han venido cuando en mi época venían internos a Burgos muchos y bueno la verdad que yo guardo un recuerdo gratísimo de este colegio en el salón de desayunos que lo veremos mañana era el salón de actos era el cine en este claustro que estamos ahora en tiempos era un jardín y salíamos a jugar al fútbol al patio trasero cuando hacía frío todo nevaba jugábamos dentro del claustro que entonces estaba cristalado y hacía pues imagínate aquí no sé 400-500 chicos gritando en un recreo pero en este claustro tal cual y luego pues ahora cada año cuando hacen aniversarios del COU o de bueno no se llame ahora de segundo de bach los exalumnos suelen elegir nuestro hotel para reunirse claro y les ves la cara de felicidad que tienen cuando recuerdan sus aventuras sus andanzas juveniles la verdad es que a mi me dio un poco de pena cuando perdimos el nombre porque este hotel en su día se llamaba Palacio de la Merced porque el complejo era el complejo de la Merced la iglesia de la Merced pero bueno luego se cambió por Palacio de Burgos cuando pusimos la marca Collection me dio un poco de pena porque en la ciudad de la Merced es una marca de prestigio es una marca que nos que nos que nos lo guardamos cariño por tenemos muchos recuerdos estamos en hora porque nos la han marcado hace un rato os parece que sigamos hablando y además hablando más en detalle de habitaciones de calidades de gastronomía y de lo que queráis en la siguiente parte ¿os parece? astronomía por propia del hotel no en sí de Burgos yo tengo que recordar yo te he comentado que tenemos una serie de programas en otro sitio tengo que recordar aquí una cosa vosotros sabéis que hay una ciudad europea del deporte y es española sí, sí, sí yo sí lo sé claro tú te lo has visto en todos los programas ciudad europea del deporte de 2018 Guadalajara yo vivo allí por eso el ayuntamiento es una ciudad bastante más pequeña que esta la mitad de población pero es la ciudad europea del deporte 120 y tantos eventos deportivos que van desde el fútbol el baloncesto el balonmano la esgrima la copa del mundo de gimnasia rítmica el campeonato de España un montón de eventos e incluso la federación española de nuestro deporte la federación española de golf se reúne allí en septiembre y tiene la reunión anual en Guadalajara y como os comentaba reuniones las que tenemos y ustedes van a ver el próximo programa en Guadalpín Manús donde Pepe Domingo Castaño y Jorge Armentero se han hecho una segunda parte que les va a encantar y la van a ver y les va a sorprender han disfrutado de los tres restaurantes la bracería bueno nosotros también que por cierto está muy bien la bracería la tratoría el mare y el hatami un restaurante curioso porque fusiona cocida japonesa tailandesa y mediterránea tienes un wok de verduras una paella de mariscos es una mezcla de los más peculiar y puedes combinarlo muy bien está muy bien hecho bueno cuídense volvemos ahora mismo chao chao bueno volvemos si consigo cortar lo que digamos escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio aquí estamos de vuelta pero de todas maneras yo antes de empezar tengo que mencionaros una cosa porque aunque no me he cogido la escaleta creo que me la sé de memoria que es que bueno si ustedes buscan una propiedad en cualquier parte de España Century 21 se la va a dar Century 21 en cualquier parte del mundo pero específicamente en Madrid en Barcelona y en Marbella Century 21 Antilla le va a resolver el problema pero de cualquier casa cosa de una plaza de garaje de su futura casa o de una promoción de viviendas que quiera resolver y lo mismo en Las Palmas con Century 21 Dunas contarme más cosas contarme más detalle porque es como si fuera de aquí porque se ha pasado año y medio viviendo en Burgos yo lo que quiero Mariano para todas las personas que nos están viendo allí donde estén es que Alfonso nos cuente ambas partes que es lo que va a tener el jugador que venga a jugar a la zona de Burgos que es lo que nos importa a nosotros cuidar a los oyentes y a todas las personas que nos ven del mundo del gol pero luego la segunda parte que es el valor añadido que es que nosotros los jugadores de gol nos vamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde pero tenemos gente que nos acompaña que nos acompaña pues en unos casos sus esposas en otros casos sus hijos y Burgos ofrece eso una alternativa para los acompañantes pues visitas turísticas y luego nos vamos a encontrar también eso que se va a encontrar el jugador de gol que decida alojarse en este hotel pues gastronómicamente y que recomendaciones le vais a dar a la gente para que pueda hacer excursiones optativas visitas culturales etcétera etcétera eso es básicamente lo que se necesita en este sector turístico que es combinar el gol con un valor añadido más pues bueno nosotros lo que tenemos son tres campos de gol muy próximos pero cuando son muy próximos son 10 minutos alguno y el arma que puede ser más distante no sé 25 o 30 minutos a la estalla con los zapatos tenéis una oferta de gol que alguien puede jugar tres días seguidos tres días seguidos en tres campos distintos en buenos campos en buenos campos y aquí el hotel ¿qué le va a dar? bueno el hotel le va a dar unas buenas instalaciones una decoración yo creo muy cálida acogedora en pleno centro de la ciudad con un servicio a mi juicio bueno profesional y amable como somos los burgaleses y que intentaremos hacer su estancia con nosotros lo mejor posible ¿qué tenemos además? pues además de restaurante propio bien valorado por las guías Repsol y por la plaza sin embargo nos aparece que al cliente le cuesta entrar a cenar a un hotel ¿no? si estoy a la casa prefiero salir a a conocer Burgos que por supuesto está muy bien pero yo sí que les pediría que al menos una de las cenas una de las comidas que la hagan con nosotros tenemos un muy buen restaurante tenemos un chef Agustín Llevelli que es un magnífico profesional nuestro hotel por algo es el hotel emblemático en cuanto a cenas de banquetes prácticamente no hay un evento en Burgos relevante que no se celebre aquí una cena de cláusula de un congreso celebraciones de colegios profesionales bodas en este marco prácticamente hemos recibido todo lo que se celebra en la ciudad y aparte tenemos una gente muy agradable de carta muy coquetón alegre cómodo y muy íntimo con lo cual para una comida de trabajo está muy bien yo lo recomiendo se lo recomiendo siempre a mis amigos pero a veces me dicen es que yo no caigo en los hoteles para es el tópico la verdad que no siempre se sale a cenar fuera salimos a cenar fuera pero bueno que los hoteles pues eso que sepan también que llegando aquí Mariano se puede después de que estoy alojado y ya estoy tranquilo después de un día de golf que llegas cansado que llegas tal dices pues puedo cenar perfectamente en el hotel me van a dar un servicio fantástico con una oferta gastronómica seguro seguro del nivel que me voy a encontrar en cualquier sitio de la calle seguro seguro pues el tan bueno por lo mejor si me acuerdo en algunas cosas que en otros sitios pero bueno yo también entiendo que al cliente cuando salga le apetezca salir conocer la ciudad los bares y el tapeo pero bueno que nos dejen una para nosotros claro una al menos además has hablado de un chef de prestigio si Agustí lleva con nosotros 17 años el tiempo que lleva abierto el hotel él está asesorado por Enrique Martínez que es un magnífico profesional que tiene el restaurante Mael en Cintruénico es para mí de los grandes profesionales de la cocina española él asesora a muchos hoteles de la cadena y la verdad es que es un lujo tenerle con nosotros porque bueno nos ayuda mucho en el día a día indudablemente pues Mariano yo hoy hemos probado un campo mañana vamos a probar otro y la verdad es que estoy muy contento en Burgos estoy muy contento en Burgos porque desde contamos con las estacionalidades eso en el sector turístico es imposible obviarlo pero allá entre abril y octubre es un tema fantástico para visitar esta ciudad combinando gol si luego lo que vienen a ver es otro tipo de actividad se puede venir en todas las épocas del año porque Mariano vino en noviembre que vino en noviembre y estuvieron encantados pero la clave es esa la clave es que un hotel de estos te da luego una oferta de decir mira es que estás a un paso de la catedral es que si lanzas una piedra llegas a la catedral aquí lo bueno por un paseo por un paseo precioso a 8 o 10 minutos andando cartuja tenemos muchos atractivos para conocer además de forma trabajada ¿y quién ha venido a este hotel así que se pueda mencionar? siempre y cuando no ejerza nos han visitado en estos pocos años que llevamos abiertos pues muchos han venido sus majestades los reyes Juan Carlos y Sofía el actual rey Felipe VI y la reina Leticia cuando eran príncipes de España presidentes de gobierno bueno ministros deportistas la selección española baloncesta también que esa nos gustó mucho porque me parecieron todos ellos que son megaestrellas mundiales los Gasol Rudy y todas eran entrañables cariñosos amabilísimos 100.000 fotos con todo el mundo sin ningún problema era la gente absolutamente normal no, normal no extraordinaria porque eran realmente y bueno es lo muchos actores que han venido a Burgos grupos musicales es lo bonito que tiene este trabajo porque al final tienes la suerte de poder saludar a personajes muy curiosos y estáis muy cerca de donde se celebran todos los conciertos de las fiestas claro estáis a nada estamos a nada pero sin embargo no tendríamos molestias en cuanto a ruidos que pueden ocasionar a veces si el hotel lo tienes justo debajo del concierto debajo del hotel estamos a 400 300 metros pero bueno no se oye y luego es que tenemos el palacio de congresos de Burgos es magnífico el foro de una evolución es que está también a 300 metros del hotel es un lujo el sitio ideal para estar evidentemente merece la pena que vengan se lo decimos nosotros que estamos disfrutando del hotel y se lo podemos asegurar se lo dice el director no por qué decir sino porque evidentemente lo conoce muy bien y si ustedes quieren jugar en otro sitio de España no sé voy a tirar hacia donde vivo cabanillas golf les puede resolver el problema para jugar en medio de en Madrid y alrededores 18 hoyos 18 retos 18 experiencias 18 bolas como andan con cuidado ojito que Saldaya pues estaba ahí duro había un rap que era durito y si quieren tener realmente presencia no solamente en Burgos sino en el mundo entero mi negocio web les puede resolver ver el tema con unas redes profesionales tan necesarias hoy en día verdad las redes sociales una página web si lo necesitan así llevan nuestras redes sociales llevan las de Guadalpín Manús llevan las de Pablo del Grosso llevan las de Arte Nogal llevan las de fabricaciones de mesas sillas llevan muchísimas redes sociales que les van a ayudar y les van a ayudar a vender si así lo hacen y así los contratan y yo creo que hasta ahí podemos llegar si os parece bien y si te atreves a hacer alguna otra parte más o si crees que puedes contarnos algo más en una parte seguimos adelante con ello uno más yo nada lo que les pido es que nos den una que vengan a Burgos que disfruten de los magníficos campos de golf que tenemos de la ciudad y si eligen nuestro hotel pues estaremos encantados de recibirles y de tratarles como nos gusta hacerlo la verdad es que lo que sí sabemos es que les van a tratar fantásticamente bien porque es como nos sentimos nosotros aquí la verdad es que sentarte aquí no es contar cosas que no suceden sino es lo contrario es contar lo que sucede y lo que sucede es que hay un trato exquisito por un personal fantástico y que bueno pues Mariano y sus acompañantes mi equipo o sea mi familia pues probarán también la gastronomía del hotel y seguro que antes de hacer el montaje final de todo esto verdad pues contarán más cosas junto con todas las imágenes que van a salir de cómo se monta el bufet de los desayunos de cómo es la carta bueno de montar el bufet de los desayunos no sé llegamos por eso es demasiado pronto pero ya montado llegamos yo te iba a recomendar ya sabes que eso empieza sobre las 6 de la mañana yo creo que un poquito más tarde perdón pero él me dijo no no yo me levanto a las 6 y dije pues 6 y media da igual llegas a tiempo todavía no han sacado el café ni los tumbos pero en pantuflas y pijamaro es lo mismo y bueno pues que van a disfrutar que vengan a Burgos y que cuando se está de vacaciones se está feliz sí don Alfonso yo creo que en unos meses nos volvemos a ver nos cuentan más cosas y a lo mejor en medio de los meses de frío para que vean el tópico que vamos a seguir estando en mangas de camisa bueno no sé a lo mejor lo creo ha sido un verdadero placer y a ti te veo luego en la siguiente parte del programa muchas gracias y muchas gracias por acogernos en esta que es tu casa muchas gracias gracias señoras señores cuídense hasta el próximo programa chao un saludo escuchas coaching golf radio juego interior juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo nueva andalucía marbella nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bienvenidos a Con la Bolsa al Hombro hoy en Burgos en el campo de Saldaña que nos va a presentar por supuesto su director Alfonso Gil pero sobre todo alguien que ya ustedes conocen de Mayacobá mi gran amigo Pedro Martínez ¿qué tal estás Pedro? Buenos días genial vamos a disfrutar de un gran día de juego en un campazo en un campazo muy recomendable para todos porque la verdad es que está unido al Erma y se puede disfrutar genial así que aquí en Saldaña hoy este hombre va a hacer muchos verdis se lo recuerdo lo va a hacer él yo voy a acompañarle señores señoras gracias por estar ahí empezamos nos vemos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A pesar de que ha cumplido años y no voy a decir cuántos y que parece que solo tiene 26, es don Pedro Martínez, autor de todo este lío. ¿Qué tal estás? Buenos días. Pues muy bien. En una gran casa y muy bien acompañado con un buen amigo de hace muchísimos años. No digas cuántos. Pues la verdad es que lo estábamos hablando antes y ya son más de los que yo pensaba. Son más de los que yo pensaba. Pero bueno, con Alfonso Gil me une, aparte de amistad, respeto. Y entonces pues me siento muy a gusto cada vez que visito esta tierra que está muy próxima a la mía. Claro. Bueno, está próxima también a la nuestra porque en dos horas estás aquí desde Madrid. Es la estrategia. Es la estrategia, ¿no? Por eso nos fuimos aquí porque estábamos cerca de vosotros. Cuéntanos un poco de Saldaña. Luego hablamos porque tú diriges los dos campos, hablamos Lerma. Sí, dirigir Saldaña es porque realmente el club de gol de Lerma se ha hecho con la gestión del campo de Saldaña. En su día cuando nació Saldaña había vínculos muy fuertes por parte de la propiedad, casi coinciden los dos campos. Y entonces la gestión, aparte de quitar gastos y porque fuese una gestión conjunta de cara a ofrecer otra cosa a jugadores, socios como a no socios, pues se decidió ser así y creo que es un poco el que dio la cuestión. Poder gestionar dos campos de gol, dos oportunidades para los socios y para la gente que nos visita. Evidentemente los dos campos son muy... ¿Cuántos años llevas aquí de director? ¿Esa pregunta se puede hacer? 26. Jesús. Una vida. Una vida, sí, sí, sí. Yo llevo aquí incluso algún año más, pero vamos. Lo curioso es que él no se inició aquí como director, que eso es lo que mucha gente desconoce de Alfonso. O sea, Alfonso vino aquí con la obra. Claro, es verdad, tú eres arquitecto técnico, ¿no? Sí, efectivamente soy aparejador. Bueno, pues actualmente me engañaron para dirigir una obra de movimiento de tierra, lo cual a mí me desgustó muchísimo. Incluso estaba trabajando en tu tierra, estaba trabajando en Reynosa. Sí, sí, sí. Me llamaron y vine porque había unos vínculos de amistad por parte de la propiedad. En un principio muy desgustado porque realmente no era mi profesión. Realmente me dijeron que no te preocupes, que luego hay que hacer una casa clave. Y yo digo, ah, bueno, pues entonces... Pues me quedo. Unas naves de mantenimiento, incluso una organización. Ah, pues vale, pues venga, pues me voy para allá. Y realmente lo que me llamó la atención fue el gol, sí, ¿no? Eso fue lo que me enganchó, el deporte de gol. Curioso, ¿no? Pues hombre, la verdad es que eso demuestra que el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble y que, figuraros, de lo que luego fue algo que le atrajo, pues se ha hecho su profesión, ¿no? Porque ahora lo que no ejerce es su profesión que estudió y ejerce otra. Es lo que nos pasa a unos cuantos en esta vida. A ti y a mí también. Entonces, al final, el gol te puede unir a gente muy variopinta y en muchas situaciones diferentes, ¿no? Pero yo creo que Saldaña lo bueno que ofrece y lo bueno que ofrece el conjunto es, Mariano, que puedes prepararte un fin de semana y no repetir campos. Y eso, en estos tiempos, gusta, porque a la gente le gusta variar. La variación está al gusto, ¿no? Y entonces tú te puedes venir un fin de semana a Burgos y jugar un día a Lerma y otro día a Saldaña. Y genial. En un campo igual necesitas más bolas que en el otro, pero es muy, muy, muy bueno y muy recomendable. ¿En cuál? Porque yo ayer perdí un montón. ¿En Saldaña pierdes más o pierdes más aquí? Sí. No, aquí Lerma es un campo más abierto y Saldaña es un campito que está perfecto para jugarlo. Tiene calles anchas, lo que pasa es que cuando... No va por el medio, claro. No se pierde ninguna bola en el centro del fairway. No, la verdad que Saldaña, una forma de defenderse, digamos, aquí es el RAF, ese RAF que muchas veces depende de la naturaleza. Y este año, como ha sido muy buena con nosotros, entonces ese RAF que todavía no se puede tocar, ese RAF profundo, después del RAF que no debemos tocarlo hasta que se seque, pues ahora hace que se pierda muchas bolas. Esa es su defensa, claro. Aquí en la Lerma es otro, digamos, otro tema diferente. Aquí está el arbolado, el arbolado, que parece ser que cuando se va a la bola, el arbolado, decimos, bueno, pues qué vamos a hacer. Pero también cuando la pierdes en hierba, no lo admites, ¿no? No, no, no lo admites. Pero en condiciones de anchura y de generosidad, tanto en calles como en RAF, Cortao, los dos campos son muy parejos. Sí, lo que pasa es que yo creo que el Lerma siempre ha sido... Saldaña es un campo que está menos hecho por el tiempo, es más joven, está menos hecho. Y posiblemente el Lerma está mucho más consolidado. Eso es lo que te da el tiempo, ¿no? El tiempo de elaboración de un campo de gol. En Saldaña se plantó ese RAF profundo con una hierba especial, una serie de pocas, historias, que los técnicos saben muy bien. Y ahí se mantiene, pero es que su día no había ni arbolado. Había un poco diciendo, bueno, pues aquí marcamos los... No había ni arbolado. Tú lo decías. Bueno, por la zona de abajo, la zona de abajo de, digamos, de los hoyos donde está el río un poco, esos son árboles antiguos, donde están los regatos, pero pocos, los que hay. No, ni esos. Solamente ahí, yo creo que en Saldaña igual había, pues con la mano se podían contar los árboles que había. Era una finca que los agricultores en su día, pues para favorecer la agricultura, lo han asado en todo. Bueno, pues esto es el tema de concentración parcelaria, de la PAC, de todas estas historias. Y había solamente igual cuatro o cinco ejemplares. Esto lo demás ha sido... se han plantado muchísimos árboles. Saldaña era... En un principio la idea era hacer un campo escocés, pero claro, un campo escocés con la climatología escocesa. Estamos en Castilla y lo que dices es arbolado, que es lo que te va, digamos, a proteger un poco de vientos, incluso hasta el sol muchas veces. Y el saldaña es prácticamente en todos los sitios un huevo. O sea, que habéis hecho plantación... Sí. Era un capítulo muy importante dentro de todo. Los grines son importantes. Hay grines que te exigen demasiada concentración. No conseguíamos coger en la velocidad ninguno, por cierto. No sé si yo soy muy torpe, que también. Pero no había manera. Pero son grines amplios, generosos, que puedes incluso tener una distancia de dos palos de diferencia en alguno de los casos. Con lo cual, eso al jugador le hace pensar. Y entonces al hándicap medio-bajo, pues es donde va a disfrutar realmente, ¿no? En esos tiros a grín. Ya, para preguntar un poco en la construcción de Saldaña, el tema de los grines fue un tema muy importante. Se hicieron y siguen siendo unos grines muy grandes, donde se plantó, se sembró una variedad que creo que era la T1. Una variedad que aquí en España se ha utilizado, creo que solamente en un campo de Cataluña y nosotros. Es una variedad muy complicada de mantener. Es una variedad que va un poco en contra de la poa para intentar mantenerla. Y esa es controlada. Y esa variedad es unos grines bien mantenidos. Hace que los grines sean muy, muy rápidos. Es difícil de mantener. Y luego, digamos, el grín de Saldaña son todos de arena. Son grines, digamos, de un mantenimiento artificial en cuanto a abonados y en cuanto a pinchados. Es totalmente artificial. O sea, no tienen ninguna materia orgánica. Solamente es arena. Lo cual hace a ir unos grines bien mantenidos. Que ahora, pues igual, pueden estar a un 80%, 70%. No, está muy bien. Está muy bien. Pero, pues, tiene unas posibilidades de poder ser unos grines increíbles. Además, de ser un arán fenomenal. Entonces, con esa cantidad de arena, drenarán muchísimo. Incluso la textura, el propio pique es distinto a... Son de esas características. Y tiene la posibilidad de hacerles, pues, realmente endiablaos. Sí, no, no. Que lo cual no lo hacemos porque entonces los mortales... Hay posiciones de bandera que, como las acerques un poco a los pianos, puedes ir, volver, ir y volver con una facilidad... Y hacer un mickelson, pero con mucha facilidad, además. Sí, una nueva jerga que hemos metido en el mundo del golf, ¿no? Hacer un mickelson. Pero bueno, que hemos disfrutado. Y en el 18 del ESMA, un Sergio Bacío. Me hicieron este puntual del otro día. Sí, bueno, pues también es verdad. Sí, 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 claro, claro que sí, es verdad. Cinco bolas al agua. Sí. No, el 18 también se las trae, ¿eh? O sea, es un hoyo que te saca los colores. Sí, sí, te quieres realmente... Meter el unfregado, ¿verdad? La verdad es que hemos disfrutado, la verdad es que hemos disfrutado. El campo es muy, muy recomendable, muy recomendable. Y además que estáis a un paso de la capital, estáis a un paso de la ciudad. O sea, es que en 10 minutos estás metido en el campo de golf. Pero Saldaña, pues efectivamente, el reto, no sé, era el ERMA que realmente estaba a 50 kilómetros de la capital. Queríamos abordar ese tema cercano a Burgos por un tema de, pues incluso de escuela de gol, de potenciar jugadores, no jugadores. Todavía no lo hemos desarrollado por ciertos problemas urbanísticos que existen en la zona. Y nació con ese ingrediente y luego, sobre todo, pues ofrecer dos campos de gol, tanto a nuestros amigos como a los visitantes. Dos campos de gol, digamos, en esta naturaleza castellana, en estas islas de gol que no solamente... Que no solamente que sepamos que existe otra oferta en el interior, que es muy agradable, son muy singulares. Y esa es la vocación de Saldaña y la hermana, esa vocación conjunta. Muy bien. Yo creo que por ahí vamos bien. Y si quieres, en una segunda parte hablamos específicamente de LERMA en un marco incomparable, ¿no? Pues oye... Nos acercamos a ese hoyo donde se hacen los sergios, ¿no? No, el hoyo 18 es que es un hoyo que es muy tentador. Sí. Es un hoyo tentador porque cuando tienes una pegada media, pues puedes coger green. Pero también, yo me recuerdo, yo tengo aquí una anécdota muy buena. ¿Encontrarás? Sí, 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 sí. Pues la puedo contar fácilmente. Porque yo... Hubo una época que jugaba el circuito Audi de gol. Y nos estábamos jugando el pase para irnos a la final a Cuba. Y esta era la última prueba que me tocaba jugar a mí aquí. Era la última prueba. Y al 18 llegábamos dos personas que nos estábamos jugando, porque había uno que iba súper adelantado, que a ese no lo íbamos a coger ya. Y la otra plaza nos la veníamos jugando dos. Y yo llegaba al 18 y digo, yo sé que con el driver llego, pero hay que ponerse ahí y tirarle, Mariano. ¿Y qué hice? Pues cogí un hierro 6 y me fui por la derecha del lago para asegurar, ¿no? Sí, lo que se debe hacer. Y el otro jugador hizo lo mismo. Y luego yo, con un pichín en la mano y atacado de nervios, Mariano la eché al agua. Joder. Cuando había ido a asegurar. Y él, viéndome en el agua, la echó también. ¿Ah, sí? Sí. Es que todo se contagia. Menos de hermosura. Y luego ya la echamos a grín. Y bueno, tuve la suerte de poder ir a esa final, ¿no? Pero, ¿cómo es el hoyo 18? Porque es muy tentador. Puesto en el tía, Alfonso... Es el hoyo 18. Realmente el diseño, en el diseño de Pepe Gancedo, él hizo ese hoyo... O sea, no vale que sea el 9 y cambiamos, ¿no? Tiene que ser el 18. Y después, además, de un par 5 que sea el 17, que incluso también puede ser tentador en cuanto a intentar hacer un resultado, ¿no? Son dos últimos hoyos que incluso, pues, te... Digamos, tu resistencia física también afecta, ¿no? Claro. Y lo mental. Entonces, es una tentación triple, ¿no? Mariano, y la presión... La presión, que te estés jugando algo a medal, la presión es brutal. Te lo puedo garantizar. Luego no me metas presión cuando juguemos, ¿eh? No, no, no. Yo no, no, no. Audi no, pero hemos venido en un cohete, un Infinity, que me han dejado Infinity y Alberto Díaz, que aquí le doy las gracias. Y que le llevamos metido los 2.500 kilómetros porque llevamos una vuelta de narices y ustedes van a ver todos los programas, incluido este, evidentemente. Y yo a Alfonso le conocí porque otro amigo, Carlos Fernández Grande, ¿verdad? Un compañero de colegio que conozco desde hace más tiempo que vosotros dos, entre vosotros. Claro, sí, sí, si fuiste al colegio Juan, seguro. Los presentó, pues, yo tengo una empresa, Coaching Golf, ¿te acuerdas? Mira lo que ha degenerado y aquí estamos haciendo muchas cosas, entre ellas esto, y no está saliendo nada mal, gracias a vosotros, evidentemente a mí. Y a que hacemos coaching para ejecutivos jugando al golf. Pero si no quieren hacerlo jugando al golf, tenemos una segunda marca, Juego Interior. Que es lo mismo, pero lo podemos hacer en esta mesa, lo podemos hacer en ese estupendo restaurante o en el sofá de su casa, sin ningún problema. El sofá de su casa no, pero vamos a ir ahora a ver el 18 y vamos a grabar ahí y hablar del hermano, ¿os parece? Muy bien. Y así lo vamos in situ. Y luego verán ustedes todo el campo que vamos a tener unas imágenes grabadas por mi equipo familiar, o sea, mi mujer y mi hija, como siempre. Cuídense, volvemos ahora. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Todo un campo, ¿verdad? La comida y el golf, unidos para el placer. Nos vemos en Lerma. Chao. Todo un campo, ¿verdad? La comida y el golf, unidos para el placer. Todo un campo, ¿verdad? La comida y el golf, unidos para el placer. Do la comida y el golf, unidos para el placer. Todo un campo, unidos para el placer. Todo un tipo, unidos para el placer. Lo huelto y cinco pesos. de lerma que lo habíamos comentado y seguimos los mismos alfonso gil y pedro martínez nada más y nada menos vosotros lo habéis jugado tú lo diriges yo lo voy a jugar después y estoy ya asustadito con la posibilidad de perder 15 bolas y hacer un sergio aquí sólo hace con 5 contadme lerma cuéntanos lerma contarnos pues pues muchos años de hoyo 18 ya el año pasado cumplimos el 25 aniversario y el hoyo son 18 sigue siendo un poco la estrella de este recorrido y casi todo el mundo se le lleva en la cabeza no o por lo menos dice tendré que volver porque no hay 18 esta vez y que me voy a tirar a pasar es la estrategia que pepe nos dejó en su día no incluso estaba digamos de marketing la historia del 18 es contada por muchos mucha gente que ha jugado aquí y muchos vienen a retarle no yo os he comentado antes que el 18 es interesante porque ese rollo 18 y aparte tiene este reto de volar estos 200 metros para intentar llegar a green siendo un par 4 la verdad es que sí la verdad es que es un hoyo que te puede sacar los colores o te puede hacer feliz una de las dos cosas o te lleva el matadero te hace un jugador de golf a mí me encanta me encanta tirar es un reto tiro siempre a no ser que haya viento en contra o que me pase lo que me pasó la otra vez y como haciéndolo prudente la tiré al agua también pues mira imprudente siempre he dicho una cosa y no porque está alfonso delante yo siempre he dicho que si lerma estuviera más cerca de mi casa de mi lugar de residencia yo sería socio seguro me parece el campo de los que haya jugado los diseños de pepe gancedo siempre son campos para el jugador amateur pepe gancedo no hace diseños de élite para el jugador profesional porque al final el jugador que viene aquí es un jugador amateur aunque alfonso tenga unas pruebas al año de jugadores profesionales el que disfruta este campo día a día es el jugador amateur y a mí los diseños de pepe gancedo me parecen espectaculares lo hemos hablado alguna vez divertidos dejan al jugador luego llegas a un green como le vas a ver luego mariano como el hoyo 2 en el cual puedes estar a una distancia de tres hierros ya no de dos de tres hierros y eso es una maravilla eso es una maravilla en un campo de gol y en una finca que es que prácticamente no coinciden los hoyos no te ves no te ves no porque es que cada hoyo es diferente cada hoyo es un plano cada hoyo es bonito en una finca abierta donde no ha primado el estrujara y el comprimir los hoyos verdad alfonso eso la grandeza de pepe no él vio la finca dijo que la finca cumplían los requisitos excepcionales para para el juego del gol y no modificó no modificó pues demasiadas cosas todo lo contrario él se ajustó a la finca no y dando una grandeza pues de espacios y de alguna forma para que la amateur disfrute que se sienta pues eso en el mundo en un mundo distinto que es el mundo del gol fuera de cualquier otra presión sí pero luego ya vas a ver es una finca además prácticamente plana prácticamente plano no tienes grandes desniveles hay un desnivel en el hoyo 3 en la subida del 33 4 y o sea perdón en la subida del 4 y poco más o sea que eso acabas de jugar y acabas de jugar tranquilo no como en otros campos que si a mí que me gusta caminar los mariano a ti menos porque te tenemos un poco lesionado y te gustan los boobies te estás yendo al lado de los cómodos pero es un campo que caminando le acabas tranquilo acabas disfrutando deseando volver que es lo que se pretende y luego la gastronomía no porque también eso que al fin y al cabo yo creo que lo que hacemos todos es lo más visitado después de jugar eso está claro y antes que se encuentra alfonso aunque lo vamos a grabar luego que se encuentra el jugador cuando acaba y va a eso a disfrutar con sus amigos después de después de la ronda de 18 años pues hombre nosotros intentamos y creo que también nos conocen por 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 digamos que la estrella es el 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 asado el cordero lechal no lechal que se pues es prácticamente de esta zona igual que la zona de valladolid más de aranda de duero también lerma pues la abeja churra donde el lechazo es la estrella pues digamos en todo este sitio un lechazo pero de la zona de verdad o sea hoy en día pues ya el tema de los corderos y debido a la globalización de todas las cuestiones pues parece que lo puedes conseguir el sitio pero que es difícil encontrarse un lechazo de la abeja churra original de castilla y león y aquí pues gracias a dios lo tenemos y es una digamos es una recompensa yo creo que más que agradecida después de una partida de gol pues además yo creo que hay jugadores que tienen hándicap más bajo en el restaurante que en el campo de gol o no solemos compensarlo a veces por apreciación eso está bien con un cordero por supuesto entonces dinos por qué hay que venir a lerma vende lerma que lo tienes muy vendido pero hay mucha gente aquí que seguramente no ha venido nunca lerma por lo primero yo creo que el campo del campo como bien ha dicho pedro y mariano es una satisfacción poder poder disfrutar de él y realmente salir con la sensación de decir bueno pues creo que que quiero volver porque algo me he dejado y además tengo que arriesgar y tengo que es un tema mental y luego por supuesto que la satisfacción la cita la satisfacción de una buena gastronomía castellana he hablado del cordero pero por supuesto que podemos hablar de la morcilla la morcilla de burgos aquí también disponemos de ellos para todo el que quiera venir que quiere ir a disfrutar de ello pues es más que más que recomendable no y por supuesto que aprovechar el viaje en ese sentido de de gol y cordero por supuesto es un un invento un invento de pepe gancedo pepe gancedo dejó muchas herencias aquí no y ahora me quiero acordar un quizá en este momento de él y él lo tenía claro él no conoce el cordero y cuando lo que lo saboreó y dice esto esto va unido a este mundo del gol ya mí me sonaba chino lo digo de verdad porque en esa época de gol poco de gastronomía también poco pero vamos y yo lo tenía muy claro y efectivamente pues eso ha sido un poco la estrella nuestra y digamos nuestro nuestro embajador no el gol y cordero está haciendo también sí 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 por supuesto yo creo que cada sitio cada esplita de gol que estás quisiste en el interior se tiene que diferenciar de algo no y hoy yo voy a cantabria y por supuesto que me iré a santa pues a santa marina y poder ir a la barquera y si puedo disfrutar de pues de un bogavante por lo haré no o sea yo creo que a uno tenemos que diferenciarnos por algo o si vas a ozama a otra pequeña isla de gol pues hay un cocido de alubias de aquella zona pues es impresionante no pues a esos es esa diferenciación yo creo que es buena y además por eso nos enriquece a todos no además él yo creo que el jugador de golf siempre combina ambas cosas no yo conozco pocos nosotros que viajamos mucho en grupo sí que es cierto que pocas veces nos planteamos sí que pocas veces nos planteamos atacado sí pocas veces nos planteamos sólo ir a jugar al golf y no hacer una rutita gastronómica no eso y aquí es muy recomendable es muy recomendable porque eso estás a dos horas de madrid a dos horas de santander del país vasco o sea sí que es cierto que alfonso buscaron un sitio muy muy bueno y acertaron acertaron pero también para el golf entre cantabria y madrid claro no podía ser de otra cosa yo voy a defender siempre mi tierra en mi tierra para jugar al golf además evidentemente tenemos lo que tenemos tenemos la tierra de el que motivó el que motivó que todos nosotros estemos aquí seguro y bueno pues yo en todos los sitios que estoy me gusta hacer un homenaje también para se ve porque aparte de que me unía muchas cosas con él porque creo que todos nosotros tenemos una deuda histórica con él por supuesto oye antes de que acaben con nosotros si os parece porque ya se ha caído la bola ahí y para dejarlos jugar lo dejamos aquí y nos vamos a jugar pero antes recordar una cosa recordar siempre al dublín donde tenemos un programa estupendo y recordar algo mi negocio web todas las mejores redes sociales del mundo del golf las lleva mi negocio web porque lleva las nuestras lleva agua de alpin manús lleva la hora ser y lleva la trator y lleva arte logal mi negocio web le va a hacer vender mucho más en redes sociales y en internet en general con unas páginas web también buenísimas cuídense nos vamos a jugar escuchas coaching golf radio en el corazón de la costa del sol gran hotel guadalpín vanus un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del guadalpín vanus restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 gran hotel guadalpín vanus en la playa del rodeo nueva andalucía marbella cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa del fútbol al balonmano de la educación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala ayuntamiento de guadalajara desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales vídeos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www punto soy golfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar